Saco de mi garaje, de mi coche esta mañana a las 6 menos 10. Lo dejo parado sobre mi portón. Cuando me voy a cerrar mi portón, se me viene para atrás. Así que desde las 6 menos 10 de la mañana... Claro, pero llamé entonces a mi seguro de San Cristóbal. Y bueno, me dijeron que es más o menos media hora, una hora. Vino este muchacho, pero era de verdad. Si me lo arrastraba sobre la cuneta, me rompió todas las puertas. Entonces llamaron a este muchacho que trabaja para la municipalidad la Sati. Y este señor me lo levantó, gracias a Dios.